Excelente. Aquí lo estamos esperando, mi amigo. Y para que usted siga disfrutando y siga en esto que nosotros estamos tratando de hacer, ya tenemos aquí ese temazo que hiciste para la Orquesta Explosión. La vecina de Alao. ¿Dónde está, no? Aquí está. Ya la tiene aquí José Torres. Ah, usted la va a poner. Escúchala. Excelente. Viera qué susto aquí adentro. La vecina de Alao me tiene enamorado. 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 Es una mujer muy guapa con un rico caminado. Y me levanto temprano, hace todo lo mandado. Pues ese que llega al pueblo, hace aeróbicos en la mañana. Y yo que dormía mucho, ahora me tiro de la cama. La vecina de Alao me tiene enamorado. La vecina de Alao me tiene enamorado. La vecina de Alao me tiene enamorado. Y me la paso pendiente, entiendo ese cuerpo, mi hermano. Si ella me pela el diente, salgo donde ella ha volado. Y espero que mi mujer de esto no sospeche nada. Pues me puede ir muy mal, si ella se pone enogada. La vecina de Alao es una mujer muy guapa con un rico caminado. La vecina de Alao me propondré una aventura, aunque suene descarado. La vecina de Alao me vuelvo yo como un loco cuando la veo pasar. ¡Oh, que pasó! ¡Dime la vecina de Alao! ¡Ja, ja, ja! ¡Ve que es tan rica! La vecina está buena Pero que mira que mi vecina está buena Con su mirada me quema que yo sigo enamorado que yo sigo ilusionado que el rico vuelve la cadera de San Eva y sale por la mañana yo la pulpa pero se mueve de la postre y no me siento a los que hacer tú me gustas me propongo se me veras como tú como tú no hay ninguna gana y eres como tú que se arrepenten esa teniente esforar en mí que mi vida es tu nombre que sí que eres mi chico y yo no y promocao en mi vecina en mi vecina de algún lado me tiene enamorado oye Carlitos eso empezó